Voy a aprovechar que Fierita salió con Ledy para practicar mis lecciones de piano Porque, ay, sí que este profesor de música nuevo que nos han puesto en la escuela Sí que está bien difícil A ver, a ver, cómo iba la lección Así que, a ver Do, Re, Mi, Fa Después iba a ver, ah, Sol, Sol, La Ay, ay, me equivoqué Ay, no es así, no es así A ver, de nuevo Do, Re, Mi Después va un Fa Después, ay, no Ay, qué difícil Ay, no, mejor no Ya no sigo Más tarde quizás Ay, no A ver, voy a intentar de nuevo Ahora, ay, ya que, ya me relajé Ah, como era A ver, sí Do, Re, Mi Ay, no A ver, otra vez Do, Re, Mi ¿Qué me pasa? Si no es tan difícil Ay, este piano quizás está mal Voy de nuevo, voy de nuevo Do, Re, Mi, Fa Ay, no, no puede ser Eso sí que me enoja mucho Ya me voy mejor A ver, a ver, a ver Ay, sí La tercera es la vencida Ay, Diosito Dame sabiduría Sé que puedo hacerlo Debo perseverar Aunque me equivoque Ahí voy Vamos, Willy Tú puedes Do Re Mi Fa Sol La Sí Ay, sí Yupi Lo logré Lo logré Ya me salió Ay, qué bien Mañana podré dar la tarea En mi clase de música Ay, estoy contento Hola, niños Se dieron cuenta hace ratos De mi enojo Y mi frustración Al no poder hacer Esta lección de piano Ajá, es verdad Pero, ¿sabes qué? Nunca, pero nunca Te des por vencido Por muy difícil Que parezca Cualquier cosa Que decidas hacer Ay, Dios nos ha dado Sabiduría Para lograr Nuestras metas Todo quiere Tiempo Y dedicación Y mucho esfuerzo De nuestra parte Para realizar Lo que querramos Recuerda que la Biblia dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y no, no, no No te desanimes En tus proyectos El que persevera Me cansa Ya viste Como lo logré yo ¿Verdad? Así que no le des lugar Al enojo Y mucho menos Al desánimo Así que sigue adelante Amiguito Tú lo puedes lograr ¿Sí? Ajá Mañana doy mi clase De música Si te gustó este video No olvides suscribirte A nuestro canal No olvides tampoco Activar la campanita Para poder recibir Notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!